¿Cómo hacer un split tone o tono partido de una fotografía en blanco y negro? Se trata de darle una sutil coloración a los tonos que son oscuros mediante una coloración fría o azulada y a los tonos que son claros mediante una coloración cálida o rojiza. La idea es bastante sencilla. En primer lugar, hagan clic en la paleta de layers o capa en este icono de acá y busquen Hue Saturation. Luego, en Hue Saturation, escriban o busquen en el preset Cianotipo. Luego, dupliquen esta capa arrastrándola sobre el icono que está al lado del basurerito. Hagan doble clic en ella y cambien Cianotipo por Sepia. Luego, boten esta máscara blanca que está así, aquí, arrastrándola al basurero y haciendo clic donde pone Delete. Ahora, se posicionan aquí abajo en la capa de Background, van a canales, y hacen clic en RGB con la tecla Comando si es Mac o Control si es PC. Y lo que se engendra allí es lo que se llama una selección de luminosidad. Hagan clic de nuevo en Layers, vayan a la segunda capa de Hue Saturation y hagan clic en este icono que va a generar una máscara. y ahí tienen el tono partido o Split Tone. Recuerden que si hacen doble clic en la primera capa, pueden cambiar saturando más o menos. y lo mismo en la primera capa y pueden saturar más o menos o inclusive cambiar la tonalidad del azul.